Oye tú tranquilo chico, seca esas lágrimas Un hombre cae cuando crece el hijo santo Tomás Ese tipo de blanco que presume por ahí Dentro lo han pintado de un color algo más gris Y cuando te digan que son cosas de la edad Efectivamente con el tiempo estoy a más Saborea tus victorias siempre con moderación Y para las penas echa un poco más de ron Y en el pecado llevamos la penitencia Los que soñamos, los que jugamos Y en el pecado llevamos la penitencia Los que apostamos, los que arriesgamos ¿Y dónde habrá quedado la bendita ingenuidad? Y es que ya no sabes que está bien y que está mal Si no quieres pisar charcos, si no quieres fracasar Quédate sentado chico, otro por ti lo hará Y en el pecado llevamos la penitencia Los que soñamos, los que soñamos, los que jugamos Y en el pecado llevamos la penitencia Los que apostamos, los que arriesgamos Y en el pecado llevamos la penitencia Y en el pecado llevamos la penitencia Y en el pecado llevamos la penitencia Los que soñamos, los que jugamos Y en el pecado llevamos la penitencia Los que apostamos, los que arriesgamos Los que arriesgamos la penitencia